No lo dejé. Se bajó del coche en un semáforo. Bueno, igual no ibas a poder hacer mucho, como todos. ¿Dijo algo? ¿Hizo algún comentario? No, nada. Ah, bueno. Habló mal de los gringos y habló bien del presidente y las autoridades acá. Obvio. Carla. Deja de hacerte la inocente y no pienses que yo soy un idiota. Claro que voy a apoyar a mi presidente, que es mi superior inmediato. No hacerlo sería una torpeza de mi parte, ¿no crees? Bueno, hermanitos, los quiero con los ojos bien abiertos y bien concentraditos. En cualquier momento puede salir el enemigo. ¿Qué pasó? Parece que mataron a mi hija y a mi prima. ¿Necesitas que me lance para allá? No, mona. No te vaya a venir, que esto está muy caliente. Está muy peligroso. ¡Taca! ¡Cúranse, cúranse, cúranse! Por cierto, el presidente está muy enojado contigo, ¿eh? Por haberle echado esa papa caliente. Bueno, ¿qué querías que hiciera? Que me la impusiera al señor Aurelio Casillas. Hice lo que tenía que hacer, ¿ok? ¿Qué pasó, mi alma? ¿Cómo estás? Mira, ya sé que no debería de hablarte, pero ¿dónde estás? ¿Por qué? Estoy donde camina al aeropuerto para ir a la capital a ver a mis hijos. ¿Qué es lo que pasa? No habías terminado de irte cuando llegó la vieja esa que te trae entre ceja y ceja. Nos vamos a reunir en uno de los ranchos que tengo en el norte. Sin vendas esta vez. ¿Sabes qué? Sí, preferiría como que me dijeras ya de quién se trata, porque a mí las sorpresitas esas no le gustan. Te paso las coordenadas y nos vemos luego. ¡Qué maravilla! ¿Cómo dices? ¡Sambrana! ¿Estás segura que te vas a ver con Julio Sambrana? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Se intentó, pero no salió nada bien. ¿Qué quieres decir que se hizo el intento? O sea, ¿me quieres cobrar a medias o qué? A ver, Laura, tú no estabas tranquilo cuando arrestaron al Ismael, ¿eh? ¿Y sabes qué? Al menos tú sabías que estaba vivo. Yo ni siquiera he sido. Últimamente le afecta mucho todo. No creo que sea solo por lo de Javier. A ver, explícate. ¿Qué más o qué? Sus negocios. A sus pies. Verdaderamente, yo te lo encantó. Pa. ¿Estás bien? ¿Quién está o sea? ¡Lichael! 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 ¡Me toman! A ver. La única manera de que haya andado con mi hijo es siguiéndote a ti, compa. O que alguno de ustedes haya rajado con la policía, con la chota. Así que me va diciendo cómo estuvo la machaca, porque aquí hay gato encerrado. Algo huele mal y no es mi sobaco. O me dicen la verdad, o los llevo al circo para que se los cargue el payaso, como la béisbol. ¿Estás saliendo del coma? Parece que sí. Karina. Karina. Ya vuelvo. Quiero ser la señora de los cielos. ¿Y tú necesitas una mujer que esté a tu altura y que sea a tu cara? Pues esa soy yo, ¿cómo ves? ¿Qué? Abajo las luces. Arriba la música. Te voy a hacer una pregunta y espero que no te me va a desofender. Vos no tenías ninguna idea de la quedada mía en este rancho cuando me invitaste a venir. ¿Cierto que no? No julgas esas cosas cuando a alguien le interesa, pero te puedes quedar el tiempo que quieras. Estábamos hablando de Aguirre. Y de lo conquistador que es el vato. ¿Tampoco ya solo las dos? Que me digan que salió más mujerigo que mi jefe. De ti lo puedo creer, hermanita. Que yo quiero estar contigo, Aurelio. Quiero estar cuidándote todo el tiempo. Y por las buenas podría ser una mujer que te haga caso en todo lo que quieres. Pero por las malas. Puedo hacer tu pecho para que me disparen en vez de a ti, ¿no? Todo el mundo habla del milagrito y quería conocerlo. Una mujer tan hermosa no le va a negar un tequila a un viajero cansado, ¿sí? Solo espero a que usted me diga, jefe, que ya acabo con esta mujer. No, no. Vamos a guardar. Consígueme más datos. Es la mamá del hijo de Aurelio. Tiene una foto del Casillitas aquí entre las botellas y hasta de su nieta. ¿Qué onda, mamacita? ¿Y usted qué me está haciendo cambios luces o qué? Sí. ¿Le gusta? Claro que me gusta. ¿Ahorita? ¿Qué quiere que la acompañe a dormir o qué? ¿Le da miedo sola? Tú eres mi familia y ese vato también. Y ha dado todo por nosotros. Y no te estoy cuestionando ni madres. Así no se arreglan las cosas, hermana. Ah, no. Pero es que, a ver, si Diana se mete con él, no hay pedo. Pero si somos Laurita y yo, pues sí. A ver, a ver, aguántame, aguántame con eso. A mi Laurita no te la metas, ¿eh? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Qué me quieres decir o qué? Todos los que han sido mis amantes son mis maridos. Ninguno está vivo. ¿Nos mataste de amor? Yo pienso que sería la forma ideal de dejar este maldito mundo. Deja de estar invocando a la parca, hombre, por Dios. Eso hay que tenerla lejos. Como que te cayeron mal esos traguitos. ¿Qué? ¿Me estás rechazando? Iba a encender el GPS y se sentía en peligro. Hay protocolos para ese tipo de operaciones. Y ustedes los conocen. Yo solo espero que Tracy no se vaya a obsesionar con Aurelio, como le pasó a Corina. Ojo, la Corina despertó. Aurelio. ¿La oyes? No ha parado de decir tu nombre desde que despertó. ¿La voy a vengar? Me vale madres quien le haya metido su plomazo. Me la voy a cobrar. Ya tenemos los datos del agente del atentado de Uzcategui. Ah, qué bien. Tenemos al sicario, pero no sabemos quién le dio la orden. Es Tracy. Por fin llamas. ¿Cómo estás? Envíame tu ubicación. Tranquilo, que todo está bien. ¿Qué pasó con el broche? Se perdió la señal. Me lo quitaron para revisarlo, pero no pasó a Mayores. ¿Usted dónde está y con quién está? Estoy aquí con Manzano y con Bernardo en la oficina. Listo, ya voy para allá. ¿No te parece mejor irte a descansar? Ya dije que ya voy, Benjamín. Yo conozco a Manzano y yo sé cómo manejarlo. Está bien. Como quieras. Diana. Te acabo de enviar unas fotos que encontré en el archivo de Jaime. Espero que sirvan de algo. Bere, ¿puedes hablar? Bueno, solo te quería decir que no te expongas más. ¿Me viste? El plan de Jaime va mucho más allá. Lo sé, pero quédate tranquila que tengo todo bajo control. Señor. ¿Por qué tardaste tanto en comunicarte? Porque estaba con personas que nos pueden dar el punto exacto para dar con los casillas. Ya, pero podrías darnos un poco más de detalles, ¿no? Así es. Estaba con gente vinculada con los rayados de Mexicali que al parecer lo tienen más ubicado que nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Líder de los rayados? No me lo iban a decir. O sea, que estuviste conmigo y no te enteraste de nada. Es un cártel, Manzano. Como los M's. Te tengo que seguir viendo, los necesito tiempo. Entrega tu placa y tu arma reglamentaria. Estás suspendida de operativos externos, que Tracy. ¿Por qué me está haciendo esto? Porque me estás tomando por idiota y no lo soy. Eso quiere decir que está dudando de mi eficiencia, de todos los honores que usted mismo me ha otorgado. Recuerde que estoy infiltrada y lo único que están haciendo es enredar mi trabajo como si no fuera lo suficientemente difícil. Repito, entrega tu placa y tu arma de reglamento y mañana te quiero a primera hora para asignarte nuevas funciones. Luego creo que Tracy está haciendo una labor sobresaliente. Gracias, Ante Jamin. Pueden retirarse. No pasa nada. Su obsesión por Aurelio nos va a llevar hasta él. ¿Greñas? Señor. Ponte tu checo con la negociación que traes con ella. Ya ves los sueños. Y lo otro, vatos, es que todavía no sabemos quién es el jefe de los contras, pues, el que mueve los hilos de verdad. Tenemos que encontrarlo y darle piso a ese... La mano detrás del cabo, ¿no, jefe? Simón, eso me aseguró el Catrasca, que el colombiano estaba contratado por alguien de arriba más poderoso. Y cuando me lo dijo, pues, me puse a pensar, le eché coco al pedo. Y tiene que ser así. No es posible que estemos como pollos, como gallinas, sin cabezas, corriendo para todos lados sin saber qué pedo. Tenemos que saber qué está haciendo y dónde está el enemigo. Todo depende de eso. a huevo. ¿Cómo lo sientes ya? La tuve a madre, pues. Está bueno, está hablado. ¿No, Irina? ¿Y medio? Tracy. Tracy. Ya despiértese, que tenemos que salir. Puede haber manifestaciones en reforma y tenemos cita con Manzano. ¿Y usted va a seguir sin hablarme? Parece un adolescente. No abre la boca desde anoche que salimos de la oficina. ¿Usted quiere que le hable? Sí. Quiero saber qué está pensando. Pues en este momento lo único que puedo pensar es que usted es un soplón. ¿Y prefiere que hablemos sin palabras o qué? ¡Ah! ¡Diga! 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 ¡Diga!